Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este live aquí a través de Instagram para Ruido Blanco FM. Yo soy Olivia Luna y bueno, me voy a conectar hasta Argentina con Airbag. Así que quédense porque creo que puede ser que la entrevista se ponga buena. Bueno, pues vamos a saludar a los que se están conectando. ¿Cómo andas mi querido Tibu? Saludos para ti. Saludos hasta Guadalajara. A todos los que andan, ¿desde dónde? Desde México, pero soy argentina, dice Carolina. Hola, Caro, ¿cómo estás? Gregorio, hola, Vane. Mi querido Tocino, Alex, ¿cómo estás? Buen día. Ay, todos aquí ya bien conectados. ¿Cómo ven? ¿Cómo que no se escucha? Ay, ¿no se escucha? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí se oye el lealito? ¿El live? Sí se escucha, ¿verdad? Quiero pensar. Alguien me dijo no se escucha. Entonces, chequen ustedes ahí sus cuestiones de audio. ¿Sí? ¿No tienes aquí la transmisión de al aire? Ok. A ver, ¿alguien más que me diga si sí se escucha? ¿Está todo bien? Espero que el audio esté de manera correcta. Ay, muchas gracias, querida Isela. Saludos a todos desde Toluca, el Estado de México. Oigan, sí, es que les digo que hoy es un día especial porque tengo como cuatro o cinco entrevistas y había que hacer un poquito de producción. Gracias, querida Isela. Ya estamos todos aquí conectados. Ale, ¿cómo andas, mi querida Ale? Ya te espero por aquí. Dice que ya se escucha. Pues estaba escuchando desde el principio, ¿no? Bueno, pues vamos a conectarnos con Airbag hasta Argentina en el momento en el que ellos, pues, bueno, aparezcan por acá y hagan esta solicitud de acceso, ¿no? Porque yo no sé si... ¿Yo puedo mandar la solicitud? A ver. Pues sí puedo mandar, pero mejor prefiero que me la pidan. ¿Qué es mejor? ¿No? Que te lo den o pedirlo. Bueno, estoy en vivo también a través de www.ruidoblanco.fm. Ya están ahí, me dice alguien por acá. Pues sí, pero... Ah, aquí está. Ya está la solicitud. Ahí está. Ahí voy a conectarme con los chicos. Y a ver si se escucha bien. ¡Hola! ¡Hola! Ahí estamos. ¿Me ves? Sí, sí, te veo, te escucho. Déjame estar acomodando aquí un poquito. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, ¿y vos? Muy bien, qué gusto vernos. Ya nos la bebíamos, ¿no? ¿O qué? Totalmente, totalmente. Por fin estamos acá. Por lo menos por acá, pero por lo menos nos vemos un ratito. Es correcto, es correcto. ¿Dónde andan ahorita? Porque estaban en Uruguay hace unos días, ¿no? Sí, llegamos ayer de Uruguay, donde dimos un concierto. Hace un montón que no tocábamos ahí, por lo de la pandemia, obviamente. Y, bueno, ya pensando en el fin de semana, tenemos otros conciertos por aquí. Así que, muy cool. Muy bien. La verdad es que los he visto muy activos, ¿no? Yo creo que, más que nada, no era una trampa del todo. Sino, era una manera de, como, retomar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál fue su primer show después de todo ese tiempo que pasó? Bueno, acá sucedieron varias cosas. En un momento, cuando ya sabíamos que no se podía tocar y eso, empezamos a hacer los típicos conciertos por streaming. Estuvieron buenos. Y, luego, en un momento, en lo que fue el primer año de pandemia, al final del año pudimos empezar a hacer conciertos con los corralitos y con lugares muy grandes, con poca gente. Algo medio ridículo, pero, bueno, era lo que había que hacer. Y, luego, ya, este año ya empezamos a retomar el encuentro más formal con la gente, como si fueras normal, ¿no? O sea, todos parados, etcétera. Ajá. Y, bueno, ya, ¿qué tal el sentir, entonces, esta cercanía? Tuvieron unos Grand Rex hace poco en Buenos Aires y ahora Uruguay, que también, pues, es un público siempre muy entregado. Espectacular. Sí, ¿no? Fue uno que hizo dos en Uruguay, ¿una? Hicimos una, íbamos a hacer dos en otra ciudad, pero esa ciudad sí la tenían, todavía está cerrada, así que no se pudo, pero, bueno, lo importante es volver a estar activos, moverse, salir a tocar, ver a la gente, recuperar todo este tiempo perdido. Y, además, bueno, están presentando, al parecer, todo esto ha sido una trampa, que es este nuevo álbum, que también, entonces, tuvo una producción durante todo este tiempo guardados. O cuéntame un poquito, Patricio. Bueno, aprovechamos, en realidad, como todo el tiempo este, para terminar el disco que veníamos grabando hace tanto tiempo. Abrimos todas las mezclas, fuimos al estudio, seguimos componiendo, cerramos el disco, le dimos el toque final, porque el disco lo teníamos, ¿no? Pero, como no se podía tocar, no, no, para nosotros no tiene sentido sacar un disco sin poder tocarlo, porque somos una banda de vivo, en realidad, nosotros. Claro. Y, entonces, me parecía absurdo, ¿viste? Tener canciones nuevas y no poder tocarlas durante un año era una tortura. Entonces, aprovechamos y abrimos el disco y empezamos a mezclar de vuelta, a grabar cosas nuevas. Viste que los discos nunca se terminan, sino que llega una fecha y decimos, bueno, hasta acá llegamos, hay que sacarlo. Entonces, aprovechamos ese tiempo extra que tuvimos y lo dedicamos a eso. Y, bueno, la verdad que quedó un disco, estamos recontentos, un disco largo de 17 temas, creo que tiene todas las ideas que cada uno tenía en la cabeza. 17 canciones, de las cuales, me imagino, no sé, hubo algún momento en el que tuvieron que descartar y se quedaron 17. O llegar a este, a este número, es porque son las que tenían que estar. No, muy bien decís, quedaron muchas canciones afuera. Te diría que para dos discos más. Fue una catarata de canciones y canciones y canciones, melodías, riff de guitarra, de todo. Entonces, quedó mucho material afuera. Pero entendimos que estas 17, que es un número raro, pero, viste, armaban el rompecabezas perfecto, viste. Era como un edificio que íbamos llenando y quedaba perfecto para nosotros. Y así quedó. Y bueno, fueron ahí sacando algunos cuantos sencillos hasta que vino la salida total del álbum y sorprender al público. El recibimiento ha sido muy bueno, por lo que he visto, ¿no? Espectacular. La verdad que no pensé que iba a ser así, porque entiendo que los tiempos que vivimos hoy, un disco tan largo no tiene ningún tipo de sentido. Exacto. Es como una rareza y sentíamos como que, bueno, bueno, esto es algo para nosotros, ¿no? Y la verdad que hubo un entusiasmo general muy grande en distintos lados de Latinoamérica también, que nos llegan mensajes, ¿viste? Como una cuestión de que hacía falta esto. Muy, muy increíble lo que está pasando con el disco. Estamos muy, muy entusiasmados. Y bueno, la verdad es que además de la respuesta, pues, esto durante los shows, bueno, estamos hablando de que México es un lugar en donde esperemos que pronto puedan venir. Yo creo que 2022, ¿no? ¿O qué? Sí, totalmente. Estamos planeando todo para el año que viene, ya que falta nada. Falta menos de un mes. Ya estaremos empezando las vísperas. Y bueno, sí, vamos a estar tocando. Tenemos ganas de hacer varias cosas, ¿no? Nos queda una fecha pendiente, que íbamos a estar tocando en el Lunario, que obviamente quedó suspendida. Así que creo que, si no me equivoco, abril, mayo, ya estamos, tal vez un poquito antes, ya estaremos por ahí. Ok, bueno, pues nosotros acá ya estaremos pendientes. No sé si la última vez que vinieron, estaban en, tocaron en Guadalajara. Exacto, ahí nos vimos, sí. Sí, ¿no? Creo que era el festival coordenada. Y de ahí, bueno, pues ha sido, la cuestión con Airbag y México, la relación ha sido como muy de, de repente viene, luego deja venir, y luego están, luego no están, como que a lo mejor ha faltado esa continuidad, ¿será? Totalmente, totalmente. Es que también somos una banda como un poco, tenemos como nuestros mambos, ¿no? Y como de golpe decimos, che, no hacemos las cosas muy estándar, ¿viste? Como ustedes suelen hacer, de tal mes a tal mes, hay como todo un plan. Somos medio hippies en ese sentido. Arrancamos y, y después, ¿no? Sacamos un disco, pues cinco años sin disco. Pero aparte queremos ir porque queremos ir a, a ver a, a ver al verdadero ángel a Ciudad de México. Ay, el ángel. Es un tema que el otro día creo que, pues, bueno, comentábamos tú y yo, al respecto de, de la figura, de la portada, de, al parecer todo ha sido una trampa, que es este álbum del 2020. Y bueno, me decías lo que representa, ¿no? El ángel para ustedes. Es increíble. Nosotros cuando fuimos la primera vez, creo que fue en 2009, 2008, o un poquito después tal vez, que, bueno, nos pasó de estar ahí y ver a la, a la figura del ángel, ¿viste? Que, que nos van llevando a un lado para el otro. Y, y en un momento, sí, dobla el auto, el carro, y, y aparece la figura del ángel, era la tarde. Ajá. Y nos quedamos, ¿viste? Como, tontos ahí mirando. Y es una figura espectacular, que representa mucho, es un símbolo. Y, y desde ese día que lo teníamos en la cabeza para el arte de un disco. Y, y para este disco, creo que fue perfecto, ¿no? Con todo lo que, todo lo que estuvimos pasando, todo lo que estuvimos viviendo, el significado del disco, la figura esa femenina, súper empoderada, me parece glorioso. Así que decidimos usarlo para la etapa del álbum y, y la verdad, estamos re contentos porque quedó hermoso, parece un cuadro. Así que. ¿Ese es el disco, este, Patricio? ¿Se abre o es solamente, a ver? Esto yo, acá tengo, yo tengo un prototipo, ¿no? No tengo el disco completo, pero sí se abre. Nosotros tampoco. Ya lo vamos a mandar, ya lo vamos a mandar. ¿Pero se abre? Se abre, exactamente. Ok, porque hoy en día este asunto de lo digital con lo, con lo físico, hay quienes todavía valoramos mucho la parte física, ¿no? Pero un poquito retomando este tema del ángel, pues bueno, a lo mejor y para los que nos están viendo, están siguiendo este, este live, y a los que nos están escuchando aquí a través de Ruido Blanco, la figura de la portada de este nuevo álbum de Airbag, bueno, tiene el ángel de la independencia de la Ciudad de México, que se encuentra ubicado en la Avenida Reforma, una de las avenidas más importantes que tenemos, en donde tienes que pasar sí o sí, si vienes a visitar la ciudad, tienes que ir a verlo, a tomarte fotos, no lo sé. Y, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Hace poquito, este, te contaba que lo liberaron, ¿no? Porque hubo marchas feministas y entonces el ángel, este monumento, llamémosle así, bueno, fue intervenido por estas marchas y estaba lleno de andamios, tenía andamios y tú pasabas, y creo que se echó como unos dos años, más o menos, o tres. Ah, mira, un montón. Con estos andamios, y entonces pasabas por ahí, porque te digo que de que pasas, pasas, y era una pena verlo así, ¿no? Era como un ángel enjaulado, ¿no? Este, no libre. Entonces, ahora que recién no tiene mucho, esto fue hace unos meses, que le quitaron ya los andamios porque, pues, lo arreglaron y quedó otra vez chulo de bonito, pues, uno pasa, lo ves, y luego en la noche que está así iluminado, se ve muy bonito. Pero sí, totalmente, es un símbolo de libertad, ¿no? Es una, pues, un ángel, una figura femenina, con, pues, que nos simboliza todo eso, y para nosotros es muy importante. Entonces, eso hace que haya un vínculo cercano con Herba, ¿no? Con el, con este disco, y que, pues, llama la atención, y nos da muchísimo gusto que también, pues, hayan tomado en cuenta eso, ¿no? Sí, es algo que nos impactó y que simboliza mucho de nuestras ideas, de la libertad, de la independencia, de llevar, lo podemos llevar para muchos lados, ¿no? La búsqueda del interior de cada uno, los sueños, todo es una batalla, ¿viste? Que uno tiene interna, por tratar de ser todos los días lo más libre posible. Y, y bueno, creo que todo lo que vivimos fue como un poco, o sea, si no aprendimos nada después de todo lo que vivimos, como humanidad, ¿viste? Nos falta mucho. Claro, porque de golpe es como que no nos podemos olvidar, ¿viste? Hay que, hay, viste que cuando sucedió toda la pandemia, todos sentimos como que el valor de, 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 de la libertad, de poder salir, de hacer lo que te gusta, de juntarte con gente, de la identidad de cada uno. No nos podemos olvidar de, de, de ese valor que, que durante unos meses estuvo en juego. Y que todavía está en juego, ¿viste? Hay como una, hay que prestar mucha atención, estar atentos a todo el sistema, al capitalismo masivo, ¿viste? Es como, todo el mundo está en una etapa muy, muy extraña. Así es. Y bueno, pero dentro de todo eso está también la música, el arte, el crear, pues como en su caso, ¿no? Las canciones y hablando de, pues de diecisiete temas. Hay mucho rock ahí, hay mucho, como decías, ¿no? Riffs de guitarras, ¿no? Canciones como jinetes cromados, que creo que es una también de mis favoritas. Ya te había dicho de pensamientos, pero creo que jinetes cromados, ¿no? Luego hay otra referencia con el tema, este, de Campos Elíseos. Está la canción que da título, ¿no? Al disco. Este, va así como que de arriba para abajo. Y bueno, pues están las canciones que también fueron los sencillos que salieron antes, ¿no? Pero, ¿cuál sería así como de tus consentidas de este álbum que dices, estas son de las que no van a faltar en los nuevos shows de Airbag? Es increíble porque las estamos probando en vivo, recién ahora, ¿no? Con gente. Y eso cambia la percepción de la canción de uno. Entonces, es como que empiecen a aparecer favoritas para tocar en vivo y después favoritas para escuchar. Me gusta mucho Cuchillo de Guantalamera. Es una canción que me encanta. Toda la letra, lo que habla. Y en vivo es espectacular. Me gusta, para no nombrar las mismas, pues, por supuesto, Pensamientos me encanta. Me gusta mucho Motor Enfermo, que es un tema muy para agarrar la ruta. Y después, volver a casa con Los Enanitos Verdes. Suena espectacular. Me encanta escuchar la voz de él. Es una canción que escucho yo, ¿viste? Y escuchar la voz de Marciano me vuelve loco. Sí. ¿Y qué tal? ¿A Marciano ya lo conocías antes de grabar esta canción? No, conocí a Felipe, guitarrista de Los Enanitos. Gente espectacular. Hemos tocado alguna que otra vez juntos. Pero a Marciano no. Así que nos unió esta canción. Y solamente hicieron el, ahora sí que, el dueto vocal, ¿no? ¿Lo hubiera entrado ahí, Felipe, con las guitarras también? No, entró, está, está. ¿Ah, sí, sí? Ah, es justo. ¿Y qué tal, no? Guitarra versus guitarra, la tuya y la de Felipe. Me encanta, me encanta. Me gusta porque vos sabes de música, entonces te das cuenta de que eso es un tema, ¿no? Pero en este caso, en este caso, nada, fue espectacular porque Felipe tiene una sutileza y una manera de tocar hermosa y que a mí me encanta. Entonces, cuando lo fuimos a buscar nosotros, este, así que le dijimos acá, va al solo, así que hace lo que quieras y tiene un solo espectacular. Ay, pues, para que, bueno, los que están aquí siguiendo chequen ese dato en el caso de volver a casa. Y por otro lado, ya que estamos hablando un poco de todas estas figuras, el tema de la renga, con la renga hubo ahí también una química muy particular, ¿no? Y sacaron esa enorme canción. Esa canción es muy, para nosotros acá en México, es de las favoritas con la renga. Y es, y por otro lado, lamentamos mucho que les sea una banda que no venga tan seguido. Recién vinieron hace como cuatro años, tres, no sé, llenaron un lugar pequeño, porque como han dejado de venir, pues no es como allá, que llenan estadios y 40 mil personas por día y cositas así. Pero ¿cómo fue este acercamiento con la renga y haber grabado también una de sus canciones? La verdad que fue hermoso, este, es una banda que nosotros admiramos mucho, es una banda súper independiente, siempre hizo como su camino al costado, y es un poco lo que nosotros venimos haciendo hace muchos años, ¿no? Y siempre nos sentimos identificados con eso, este, porque a veces es más fácil ir con la corriente, ¿no? Es como un poco más sencillo, pero vos tenés que una parte de tu corazón la entregás, ¿viste? Por eso. Que no digo que esté mal, cada uno hace lo que quiere, pero en ese proceso vos tenés que adaptarte a un montón de cosas de la industria y ceder cosas que a vos te gustan realmente, que lo hacen muchos artistas y que, bueno, yo lo comparto, si son felices así, bárbaros, nosotros somos más cabezaduras y siempre tratamos de mantener todos nuestros ideales y nuestro espíritu musical en un lado. Y, bueno, nos conectamos mucho por ese lado, con ellos, nos conectamos mucho, ellos son como una hermandad también, están que son hermanos y el Chiso es como un hermano más de ellos, y son como una gran familia todos, y nosotros somos muy así, tenemos todo nuestro equipo, nuestra gente que está hace tanto tiempo con nosotros, y conectamos desde ahí, desde la música, desde la manera de tocar, nos hemos pasado muchas noches con Gustavo Chiso, tocando y tocando y tocando y tocando. Y, bueno, cuando hicimos esta versión, la verdad que fue fantástico, fue fantástico y recibí muchas palabras muy lindas de él hace muy poco, va, hace poco no, cuando salió el tema, que fue hace un par de meses, a los pocos días lo vi y le encantó y fue muy lindo. No, bueno, me imagino que en ese momento pues ellos ya la habían escuchado, el trabajo que hicieron, ¿en algún momento les gustaría tocar con ellos? Tocamos ya, tocamos con ellos, sí tocamos, y Chiso también tocó en un concierto nuestro, fue, nada, fue fantástico. Pues eso es muy bueno dentro de la escena, ¿no? Que de repente una banda, o sea, entre bandas hay ese apoyo, y que al final pues sume hacia el público, y el público sume para con ustedes también, ¿no? Claro, porque, creo que lo único que gana ahí es la música, ¿no? Es como, sale algo siempre algo lindo de ahí, y hay que hacerlo más. Eso es lo que tiene el rock es más, es más difícil hacer esas cosas. Vos ves hoy en día el trap, el hip hop, la música pop, todos con todos, ¿viste? Vos ves un artista y son todos fit, 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 y ellos se comparten todo. El rock es un poco más complicado hacer esas cosas. Es correcto. Oye, Patricio, ya medio para cerrar un poco, pero, oye, ¿sientes que el rock hoy en día en la escena está a la baja? ¿O cómo lo sientes? Porque creo que la presencia del rock a veces siento que falta más. Hoy hay mucho urbano, hoy hay los ritmos, otro tipo de ritmos, nos han invadido, ¿no? Y a veces siento que ya no se apuesta tanto por el rock and roll. Mirá, es una charla muy interesante. Yo siento que el rock hoy es algo más de culto, ¿no? Se ha convertido en algo más para gente que le gusta eso, que hay, no es que no hay. El problema es que no les llega a la gente tampoco, ¿no? Porque hay 200.000 bandas dando vueltas y que tocan re bien y tienen canciones buenísimas en todo el mundo. En México ni hablar, ¿viste? Cuando vamos y tocamos en un festival, son tan grandes los festivales y hay tantas bandas. No, no es que faltan músicos, no es que faltan. Lo que falta es que a la gente le llegue y a la gente no le va a llegar porque ya hay todo como... Es parte de lo que veníamos hablando del capitalismo, ¿no? Se necesita música como si fuera comida rápida, todo descartable, todo rápido, todo que suceda y en el momento tantas reproducciones, listo. Y venga otra cosa. Nada de las canciones... Vos pensá que ninguna de las canciones que salieron en los últimos seis años, ninguna quedó. Y esos que eran hits en ese momento eran canciones que se escuchaban en todos lados, en todo momento. Pero no son canciones que queden como era antes. Antes salió una canción que se convertía en un hit de cualquier género, ¿eh? Madonna, Nirvana, de cualquier... de punto a punta salió una canción y era un hit globalmente, ya quedaba instalado para siempre. Hoy ya no, hoy el consumo pasa por otro lado, la música pasa por algoritmos, pasa por la reproducción inmediata, juntar muchas reproducciones y listo, hacer un hit con alguien, hacer que juntamos las dos reproducciones, hacemos mucho y listo. No pase tanto por lo que dice la música, la canción, y todo es bailable, y todo tiene que ser bailable, ¿viste? Porque la gente necesita esa música, escucharla cuando se junta antes de ir a bailar o ir a una discoteca, en donde sea, claro. Entonces todo es bailable, no existe nada que no sea bailable, nada. Entonces ya guitarras prácticamente no hay, o sea, es muy poco. Cada vez menos. Cada vez menos. Lo cual no me molesta, creo que hay que adaptarse al momento, pero seguir haciendo lo que este dice, tu corazón dice, y que en nuestro caso es lo que hacemos, estamos muy contentos. Claro, no, 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 la verdad es que eso a mí me da muchísimo gusto saber que todavía hay que dan bandas que creen, que creen los riffs de las guitarras, que creen en el rock, como una propuesta, como un concepto, y como lo que tiene la historia de lo que es en sí el rock y lo ha sido durante tantos años, ¿no? Entonces, de verdad, yo soy una persona que trato de decirles, no lo dejen, no caigan. Sí, sí, totalmente. ¿No? En la parte personal. Nosotros te escuchamos hace mucho y sabemos todo de tu vínculo, no solamente con el rock, sino con la música ejecutada en vivo, que es lo anti... Antes, el rock siempre fue algo contestatario, revolucionario, que luchaba por tus libertades, que rompía un esquema. La música de hoy en día no hace nada de eso, ¿me entendés? Es todo lo contrario, es como más parte, es parte del sistema como nunca otra música lo fue. Es funcional a eso, ¿viste? Entonces, incluso los discursos de los chicos que lo hacen, que tengo muchos amigos que lo hacen y les va muy bien, que viajan por todo el mundo tocando y la verdad que me encanta que lo hagan. Solamente que a mí me gusta otra cosa. Me gusta ver en un concierto, me gusta ver un baterista, un tecladista, un cantante que está cantando de verdad, un guitarrista que está cantando de verdad. Eso es lo que a mí me gusta ver en vivo. Claro. Pero bueno. Pues eso es lo que vemos con Airbag, cuando sucede esa magia en el escenario. Lo intentamos. Así que bueno, que lo sigan haciendo, porque en verdad sí cada vez es menos, pero de que hay, hay, como ya lo mencionaste, y por todos lados. Lo importante es que se mantenga. Y bueno, pues al final creo que el público también es parte importante y parte clave de que esto se mantenga, ¿no? Totalmente. Así que a toda la gente que está aquí conectada, muchísimas gracias. Qué cantidad de amor y qué cantidad de cosas. Todos ahí más o menos medio vamos a ir leyendo los mensajes de toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias. Obviamente saludos hasta Argentina, Perú, a toda la banda de México que está haciendo ruido con nosotros acá. Vamos. A través de ruidoblanco.fm. Y bueno, pues esperada que lleguen acá a la ciudad o al país, porque pues hay diferentes ciudades en donde, pues me imagino que querrán ver a Airbag que vivo de este lado, ¿no? Sí, y nosotros también ir a tocar. Nos queda mucho por recorrer en México. Así que este año que empieza, yo creo que nos vamos a ver muchas veces. Yo me imagino que sí, esperemos que sí. Sí, Patricio, muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto verte, platicar contigo, rockearle un poco aquí al aire. Y pues que sea pronto la visita para nuestro país. Muchas gracias a vos, a toda tu gente, a tu audiencia. Les mando un beso enorme y bueno, pronto nos vemos. Pues voy de este lado, no acá, porque acá no se escucha la música, porque estoy como en dobleteando. Estoy en el Instagram y estoy en la señal de ruidoblanco.fm. Pero vamos a poner una canción. Le mando un saludo al buen Albert Moles, que lo acabo de ver aquí conectadísimo. En mayo, dice. ¿Eh? Ahí va. Ahí va, silencio el Albert. Pues eso dijo aquí, mira, en mayo estamos con Airbag. Eso es todo. Y bueno, espero que puedan venir aquí a esta cabina. Acá los recibamos y bueno, y roquemos un ratito. Perfecto, claro que sí. Pues vamos a poner algo de, al parecer todo ha sido una trampa. Y bueno, si Cuchillos Guantanamera fue una de las que mencionaste que está con todo, porque sí está con todo y es de las favoritas, pues que suene entonces de este lado. Así que bueno, por acá le doy play. Espérenme un segundo. Ahí les va. Y ahora me despido de este lado. Aguanten tantito. Es que es la dobleteada. Estás ahí como un pulpo. Muchas gracias a los que se conectaron. Nos estamos viendo. Chao chicos, muchas gracias. Nos vemos.